Buenos días gente, soy Othello en Uruguaya New Jersey. El vídeo de hoy se va a tratar unas cositas dulces que he comprado acá en la playa, el estudio en Jenkinson y bueno estas cosas nunca las he probado, son muy lindas y bueno me llamaron la atención así que las voy a probar por primera vez con ustedes, primero se las muestro y después las paso a probar una por una, son ocho, me costaron más o menos cada una entre 3 y 5 dólares cada uno, son cositas chiquititas, por ejemplo este kpop brownie, este es brownie kpop, es un kpop y bueno estaba bañado con grajeas de chocolate y es brownie, así que este es el número uno, creo que me costó el kpop 3 dólares, 3 dólares este brownie kpop, después tengo acá un pretzo bañado en chocolate y caramelo, esto es salado con dulce, la combinación la verdad, si no he probado este exactamente porque hay mucha variedad bañado de diferentes chocolates, pero el salado con dulce la verdad que yo pensaba que nunca me iba a gustar y una vez lo probé y me gustó, este pretzo me salió un 80 casi 2 dólares, chocolate dulce de leche tengo este pretzo también acá, bañado en grajeas, vean que bonito que esta, pretzo bañado en chocolate con grajeas, este me costó 3 dólares, como les digo, el precio de esto es entre 3 dólares y 5 dólares cada uno, esta bonita, tengo una Oreo cookie, galletita Oreo bañada está con chocolate y grajeas también, vean que bonita, adentro hay una galletita, las galletitas Oreo famosas también después tengo, yo no sé, en la vidriera decía banana, pero banana bañada con chocolate, la verdad a mí no me, no se parece banana, me parece que el cartel estaba equivocado, me parece que se parece más a un limón así que bueno, creo que es limón definitivamente, esto no es una banana, no es una banana gente, así que bueno, esta también y acá tengo dos que no sé cuál es cuál, porque se ven iguales y no me acuerdo cuál es cuál miren esto y acá un guapo, miren qué qué bonito, un guapo bañado también con chocolate y estas son de crema de maní, las grajeitas miren qué bonito no he probado, nunca he probado ninguno de estas cositas, nunca, lo único que he probado son los pretzos, pero con diferente, este exactamente no lo he probado así que bueno, vamos a empezar a ver cuál está más bueno voy a empezar por la galletita la galletita Oreo a ver cómo está se sienten las grajeas no es súper empalagoso Oreo y ahí dan la galletita, ven está rico está bueno porque no es muy empalagoso un jugo de naranja acá está rico está bueno que no sea muy empalagoso después vamos a probar este el cake pop de brownie que es puro chocolate así que a mí no me gusta, como les dije en el video anterior las grajeas no me gustan porque demoran mucho en masticar son como medias duritas entonces no soy muy amiga de las grajeas esto es una tortilla, ya saben en el cake pop son pedazos de torta así que con el ajo grajeas para todos lados miren mucho chocolate casi ni sentí la el cake pop wow wow me encantó este no es súper empalagoso y el cake pop brownie está súper suave está delicioso la verdad que me encantó este el cake pop brownie me encantó muy bueno me gustó mucho ese vamos a probar este guapo guapo bañado estas son cremas de maní yo no sé mucho de la crema de maní pero bueno una pastillita no me va a hacer nada así que voy a probar este también mmm 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 muy rico mmm wow este está delicioso la verdad que yo no soy yo no soy de comer guafos pero la verdad que está súper suave y está espectacular yo esto obviamente se pone en la heladera pero yo lo dejo a temperatura ambiente porque si no el chocolate se pone muy fuerte y después como que cuesta este en esta temperatura ambiente y la verdad que me encantó no pensé que la verdad lo miré así y digo mmm lo voy a probar porque nunca lo había probado pero no me llamaba la atención la verdad está riquísimo también me encantó súper riquísimo súper suave el guapo muy bueno muy bueno me encantó mucho esta también wow me gustó mucho ahora vamos con el pretzo pretzo me parece súper difícil esa palabra decirla en inglés me cuesta mucho esta cosa salada ¿está? así que bueno combinación de dulce con salado mmm buenísimo wow me encantó eso porque tiene dulce de leche adentro dulce de leche chocolate súper suave la verdad la combinación a veces puede decir salado con dulce que asco yo pensaba lo mismo hasta que un día probé y digo wow está buenísimo wow uno de los más ricos que he probado me encantó wow me está encantando todo y no está todo súper empalagoso como la vez pasada que hice probando las manzanas bañadas en chocolates que eran mordías y era súper empalagoso imposible casi de terminar pero este la verdad que me gustan todos 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 están muy buenos están buenísimos me encanta vamos con esta otra otro pretzo bañado de grajeas wow qué rico no pensé que iba a estar tan rico la verdad qué duro bueno este está medio durito medio durito y como les digo a mí no soy amante de las grajeas porque demoro demoro mucho en comer es ok no más o menos no me es súper wow me mató no es feo no es feo pero está no me gustó tanto como los otros wow la verdad voy a poner los que no me gustan no que no me gusten los que están ahí más o menos y bueno ahora vamos con los dos últimos este que no sé cuál es cuál lo voy a saber ahora que lo muerda miren lo que es a ver miren lo que es muy rico y bueno la verdad que para mí un poquito aburrido no está tan delicioso como los otros tres que me encantaron es como una tortita con un poquito de crema adentro está rico no está malo pero bastante empalagoso este también bastante empalagoso me quedaban tres acá tenía chiquito escondido no eran dos vamos con este de los m&m y no sé qué tendrá adentro es torta la torta no es muy mojada en media secona así que no la verdad que estos dos no están feos pero no no me gusta mucho y vamos con la última que decía en la vidriera decía que era banana bañada en chocolate pero esto no se ve como banal así que bueno voy a probar un poquito la parte de bañada y otro poquito en la parte de creo que es limón es una gomita gamis gomita en realidad no tiene gusto al limón no tiene gusto a banana esto es una gomita gomita y la verdad no tiene gusto al limón no sé es dulce pero la verdad que no no está mala no está fea pero bueno aburrido así que gente bueno se terminó y los que más me gustaron así que me encantaron me encantó guapo este me encantó este buenísimo este el prezo porque es súper suave con el dulce de leche bueno dulce de leche es mi debilidad así que este está buenísimo también y el cake pop de brownie wow súper suave riquísimo la verdad que sí así que de nueve estos tres fueron los que más me gustaron pensé que no me iba a gustar ninguno en realidad me llamaba la atención como estaban hechos incluso a este no hay que subestimar no hay que subestimar porque el que pensé que el más aburrido hacer fue uno de los que más me gustó así que bueno esto sería muy yo insisto esto es para un cumpleaños es excelente ponés diferentes y te viste en la mesa están muy lindo decorado está todo muy bonito así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima un uruguayán y ya se va